Después Después De haber rodado tanto vagando Sin rumbo Por negros caminos Al fin Regresas implorando Fingiendo un cariño Que nunca has sentido Te amé Quizás como a ninguno Jamás en la vida Había querido Y tú No más por un puñado de oro Cambiaste tu signo Ni el mío Es muy justo Es muy justo que tú sufras El dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto Como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida Como un día me sentí Y de así podrás pagarme Lo que tú me hiciste a mí Te amé Quizás como a ninguno Jamás en la vida Había querido Y tú No más por un puñado de oro Cambiaste Tu signo Y el mío Es muy justo que tú sufras El dolor que yo sufrí Es muy justo que tú sufras Que tus ojos lloren tanto Como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida Como un día me sentí Y de así podrás pagarme Lo que tú me hiciste a mí Te amé Quizás como a ninguno Jamás en la vida Había querido Y tú Y tú No más por un puñado de oro Cambiaste Tu destino Y el mío